hola mi guerrero que tengan un buen día estamos aquí en veragua en santiago en frente del hotel la hacienda el estado de la hacienda de la hacienda mi gente vamos saliendo aquí a ver a dónde llegamos hoy allá va el pelotón adelante me van dejando nos vemos adelante mi gente miren mi gente ahí está la entrada de la soledad hicimos el video hacia allá ya pueden verlo en las redes de youtube me pueden buscar como otocotor26 el que me ve por primera vez el que es de afuera y quiere conocer aquí panamá los lugares chicos que nadie presenta y grandes también nosotros vamos con todos chicos, lugares chicos, lugares grandes, todo aquí va una interamericana rumbo desconocido para ustedes otro motor en el área vamos mi gente a ver dónde llegamos pata y pata los amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Vamos de frente! ¡Miren mi gente, esas hermosuras de Palmas! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Mi gente! ¡Vamos llegando a una loma aquí! ¡Miren! ¡Tirando pedal! ¡Subiendo la loma! ¡Seguimos mi gente! ¡Vamos mis guerreros! ¡Pata y pata! Estamos probando el camino hoy nada más La Peña, Zona, Santa Catalina ¡Miren mi gente, pipa bastante aquí! ¡Para ahí para la Peña, Señora, para ahí! ¡Muy bien, papá! ¡Gracias! La coloradita Bueno mi gente, vamos, un poco de viaje mientras habla Peña mi gente, interamericana, aquí dice La Peña, La Peña, aquí mi gente, vamos a conocer La Peña. Miren mi gente aquí, estamos en la entrada de La Peña, Comunidad de La Peña aquí en Veragua. Sí señores, vamos para adentro mi gente, y después vamos para allá, lejos allá, con palmas, nos fuimos pues. Mi gente, vamos entrando por La Peña, aquí vamos recto mi gente, buenas. A mis guerreros que en este video van a ver, quizás hagan imágenes del Jimmy y de la bici, porque ayer vine por acá, no por esta área exactamente más adelante. Tenía ganas de salir, bueno, grabé algo ahí en el Jimmy, pero hoy vengo en la bici, así que ya saben, no se asusten, no es magia. Vamos, vamos para allá, para La Peña, vamos de frente. Ah, mira la pandilla, ve, acá es la pandilla de los negros, acá es la pandilla de los blancos. Bueno, mi gente, puros lugares nuevos, desconocidos. Por aquí sí entramos ayer. Ahí están las peñas, ahí están las peñas, ahí están las peñas, ahí están las peñas. Tres piedras, también parece que le dieron con una piedra a la pinta de vidrio para quebrar. Yo creo que terafito las peñas aquí. Música La gente haciendo ejercicio desde temprano Música Seguimos aquí en La Opeña, mi gente Buena, buena Otro motor aquí Bueno, mi gente, todo el resto va a Santiago Seguiremos Buena Miren, mi gente, aquí en la entrada Nada más que hay que ver esta Opeña Y vamos a ver que esta es la comunidad de Opeña, mi gente Para ustedes, automotor Desde la comunidad de Opeña Inevitable Música 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 Y seguimos mi gente Bueno mi gente toqué una sola recta Así que seguimos A un lado está la iglesia Hacia allá está la iglesia Donde juegan fútbol Las paradas tienen una forma muy especial Como de una rueda de carretera Una vaina así Seguimos mi gente Mi gente aquí desde La Peña De Santiago de Veragua Miren la iglesia de La Peña Que hermosura Bien antigua por cierto Y al lado tiene un gran parque aquí Para que la gente juegue Se descarga por ahí Como siempre no falta el pedazo que anda por ahí En La Peña mi gente Otro motor aquí desde La Peña Vamos al centro de salud Allá Vamos al centro de salud Con ustedes Otro motor Con ustedes Otro motor Inevitable Inevitable Mi gente Con todo Vamos de frente Bueno mi gente Estamos aquí en La Peña Conociendo Conociendo La Peña Está esperando Desde La Peña Otro motor Otro motor Aplausos Aplausos Aplausos